Hola a todos, aquí Sandro comentando y estamos aquí en un nuevo episodio, un nuevo video de este juego, que es gameplay ocasional Muy bien, ¿cómo se llama este juego? ¿Franco? Estoy aquí con Franco ¿Jubert Strike? ¿En serio es tu mejor entrada? ¿En serio es tu mejor entrada? ¡Poli! Tu voz irrita, ¿sabias? Tu voz irrita Ya, entre ¡No puedo! ¿Cómo se...? Paula, tu voz irrita Muy bien, ya continuó el video, ya se pueden callar Ya continuó el video ¿Por qué lo había...? Muy bien, comienza ¿Quién está? ¿Oblay? Nadie más No, te quiero ser solita Uy, ¿qué? ¿Qué? ¿Este juego ha cambiado mucho? Uy, tío, ¿con qué se maneja esto? Ya me olvido Como es gameplay ocasional, no, no puedo jugar siempre ¡Franco! ¡Franco, entra! Yo no puedo ¿Por qué nadie puede? Tu computadora es muy lag, todos ellas saben ¿Cuál, la mía? Sí, la tuya Soy gay Pim pam ¿Dónde está? Ahhhh Creo que me estoy Estoy oliendo de ahí Entramos No, no, no No, no Adela, ¿por qué es tan Paula? Porque soy Paula ¿Qué? Eso no sé... Eso no tuvo razón Soy buenazo en los juegos de shooters Nooo Lo de out Está Uy, esto me ha cambiado mucho Pero cuando entras al agua Ya le como medio nubluso Sí, eso es... ha cambiado, ¿no? Hace tiempo que no puedo ¿En qué? ¿En Prisma? ¿En cuál están? ¿En cuál están? ¿En uno que me da miedo? En Prisma No, en Prisma Apúdrense Sí, pero o sea, ¿en cuál? Están en... A ver... Monkey Island Monkey Island Nooo No, eso te da miedo No, eso te da miedo A mí me da miedo Y ya está, o sea No me da miedo el volumen Me da miedo el paisaje Abre un cable No veo blanco A ver allá Uy, 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 uy Te he visto moverte Te he visto a alguien mover Amigo secreto Eh... Oye, Franco entra Franco, entra Sí, sí tengo vida ¿Por qué no entras? Muy bien, yo voy con el bate Yo voy con el bate Yo voy con el bate Que estoy cerca de Oplay Ala, 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 ala ¿Entraste al globo? ¿Entraste al globo? Uy, me... ¿Cómo el rayo se llama? Au No puede grisandro Es privado, ¿no? Uy, me mató ¡Ya sé! Sí, es privado Ay, se llama Oso Se llama Oso 2012 Ya te lo dejé por Skype Es un hombre Con ceros Sí, con ceros, ¿ah? No con... No con... Si no, no sé por qué lo puse con ceros Soy un subnormal Te llamaban Oso, ya no Sí... Sí te llaman Oso Sí, sí, sí No, no me llaman Me llaman Panda Ah, a ti te llamaban Panda Uy... Es que no... Este juego lo odio No seas Blaze y escucharás disparos No, no tengo balas Uy, cierto Te puedes quedar, ¿no? Sin balas Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo Ya te vi Ya entre Oye, aborre ¿Quién ha entrado en el rojo? Porque... No, no... El mío está cargando ¿Qué te pasa? Tanto cargando Sí, yo cargó No, ya cargó ¿Has entrado? ¡Ay, no sale! Uy, ¿qué te pasa? ¿Quién tiene eso? Yo ¿Quién? Ya, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar Oso ¡No! ¡Sí! ¿Cómo me sacaste volando? ¡No puede ser! ¡Oh, shit! ¡3 a 1! Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar Me da miedo ¡No vale! ¡Un combate! ¡A mí me da miedo! ¿Cómo te da miedo? Veo un juego ¡No vale! ¡Me mato combate! Me mato combate, no puede ser ¡Sí! ¡Tengo 20 conectados! ¡No te vi! ¡No me dispare! Ponga su cámara ¡Headshot! ¡Nude shot! ¿Sabes qué es nude shot, no? ¡Yo no! ¡No sé! ¡Para este ataque bajo, creo! ¡Ya! ¡No puede ser blanco! ¡Acá está! ¡Tuviendo Karen! ¡Ahí ya! ¡Por fin la encuentro! ¡Hecho una foto! ¡Ah, verdad! ¡La clave es Andro! ¡No sé que estoy sola! ¡Sí, la clave es Andro! ¿De qué color eres? ¡Rojo! ¿Eres rojo? ¿Eres rojo? ¡Ya! Voy a hacer una foto acá, toda chula ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ven! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Qué horror, mal lugar! ¡Paula con miedo! ¡Sígueme, Paula! ¡No vale! ¡Franco, entra! ¡Paula con miedo! ¡Y abajo, mira! ¡Estoy viendo a alguien! ¡Paula llorando de miedo! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Qué malo! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Qué malo! ¡Me mata! ¿Yo? ¡Uy! ¿Quién me tiró eso? ¡Te maté! ¡Franco! ¡Bien! ¡Franco, bien! ¡No sé cuántas tiras! ¡Franco es del mismo equipo! ¡Oh! ¡Uff! ¡Estamos del mismo equipo! ¡Me llamo Pimponoso! ¡Me llamo Pimponoso! ¡Pimponoso! ¡Lo bueno de ahí es oso! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Francista! ¡Prinches! ¡No me llamo Pimponoso! ¡Que malas! ¡Matenme! ¡Uuu! ¡Y por qué no te mueres! ¡Es un amigo! ¡Es un amigo! ¡Es un amigo! ¡Te maté! ¡Pimponoso! ¡Ey! ¡No me llamo a nadie! ¡Solo un cadáver por aquí! ¡Ya vi a alguien! ¡Ya vi a alguien! ¡Ya vi a alguien! ¡Ya vi caminando por mi costado y mi cuenta se vio! ¡Solamente te felicito! ¡Qué malo! ¡Creo que eras tú! ¡Espera! ¡Tení mi lente! ¡Tení mi lente! ¡Tení mi lente! ¡Tení mi lente! ¡Tení un saco negro! ¡Tení un saco negro! ¡Tení un saco negro! ¡Porque si tiene un saco negro es el fantasma de monstruo! ¡Solid! ¿Cómo ayer? ¿Te acuerdas Paula? Chucky Oh... No... ¡Ay! ¡Es Chucky! ¡Es Chucky! ¡Mátalo! ¡Me mataron! ¡No me mataste! ¡Es Maked! ¡Es Maked! ¡En serio! ¡Es Maked! ¡Es no! ¡No hombre tío! ¡Uy! ¡Que se me bajan los efectos! ¡Que se me bajan los efectos! ¡Que se me bajan los efectos! ¡Cáense! ¡Tienes! ¡Tienes una katana tío! ¡Quiero! ¡Uy tío! ¡Me van a matar! ¡Shit! ¡No suelo hacer vídeos largos! ¡Alguna vez! ¡Uy! 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 ¡No suelo hacer vídeos largos! ¡Este vídeo se está pasando! ¡Esta al fin del mundo! ¡Cuánto va! ¿Cuánto va? ¡Este! ¡Ocho! ¡Ocho minutos! ¡Y hoy el vídeo! ¡Timponoso! ¡Timponoso! ¡Revelate! ¡Timponoso! ¡Revelate! ¡Oye! ¡Oye! ¡Revelate! 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 ¡Uy! 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 ¿Que me disparan? ¡Tío! ¡Sí! ¡Sí eres tú! 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 ¡Uy! ¡Alguien! 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 ¡Alguien me dispara! ¡La técnica es moverse! ¡Nunca quedarse quieto! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Sandlo! ¡Mátalo! ¡Paula! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Hijo de...! ¡Aprendo! ¡Vigila tu espalda! ¡Paula! ¡Vigila tu espalda! ¡Muérate! ¡Uy! ¡Justo! Zona de francos! ¡Ah! ¡Está sucia! ¡Sí! ¡Está loca! ¡Sí! ¡Está loca! ¡Yo sé! ¡Por matando todo! ¡Adiós! ¡Pablo! ¡Está como una loca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy mal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nude shot! ¡Soy el master! ¡Paula! ¿Por qué no disparas? ¡Por qué soy muy... ¿Me entiendes, no? ¡Ay, ya! ¡Ya te hice mal! ¡Oh! ¡Headshot! ¡Sí, chicos! ¡Ya te había visto! ¡Headshot! ¡Aprendan del master! ¡Yo te había visto! ¡Por favor! ¡Like! ¡Favoritos! ¡Y todo lo que ustedes quieran! ¿Qué ha pasado, Reddy? ¿Por qué te vas? ¡Pablo! ¡Me has spoiler! ¡Se fue! ¡Oye! ¿Cómo grita? ¿El qué? ¿El qué? ¿Por qué grita? ¿El qué le tiene miedo a ver? ¡Franco! ¡Está cerca de Blay! ¡Yo te vigilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuando le dicen oja, mata! ¿Está en el fuego? ¡Esta en el... en el agujero? ¡Sí que me veo, tío! paula paula te fuiste escuché su mamá no en serio está tu cara paula en el vídeo es mejor que dejes de hablar porque si no va a salir por skype cuando estamos porque no van a otros no es cierto hoy yo he matado como yo he matado todos franco uy empate te damos empate mira empate 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 por los que ayudan mucho no muchísimo y un saludo nos vemos pequeños trolls chao